... Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos con un informe especial para nuestro medio del otro país y también para nuestro perfil en Facebook sobre el problema que estamos teniendo miles de pobladores de Cacupé, Albirá y alrededores con el corte de la ruta Cacupé-Candia-Atilirá Esta es una ruta que hace pocos años el gobierno de Mario Aldo Benítez inauguró con gran despliegue creo que ya fue una obra del gobierno anterior, ¿verdad? del gobierno de Cartes pero fue estimulado por el gobierno de Mario Aldo Benítez cuando era Arnoldo Wins, el ministro de Obras Públicas que permitió sacar del aislamiento a numerosas comunidades de Atilirá A ver, les explico Esto es Cacupé, acá a pocas cuadras está el centro urbano de Cacupé Esta ruta era en principio una ruta de tierra que se hizo una obra muy buena que nos permitió comunicarnos con Cacupé pero cuando ahora se habilitó a toda prisa la variante Cacupé lo que hicieron fue cortar esta ruta así, arbitrariamente y pedir... vamos a mostrar primero para poder cruzar esta media cuadra nos piden hacer un retorno de 800 metros o sea, ida y vuelta son casi 2 kilómetros, ¿verdad? 1 kilómetro y 600 lo cual genera un problema para nosotros que todos los días venimos a hacer gestiones en Cacupé nosotros vivimos acá a ponermele unas 20 cuadras tenemos que dar todo este rodeo para poder llegar hasta Cacupé pero sobre todo para niños que tienen que cruzar al otro lado para ir a la escuela para transporte público que vienen de Atilá hasta Asunción y que tienen que cruzar por Cacupé y bueno, acá tenemos ya... vamos a mostrarle un poquito cómo arbitrariamente sin ninguna explicación se cortó esta ruta vamos a ir avanzando bueno, en cámara está el Tire Esquivel bueno, ¿y a qué viene esto? a que muchísimos pobladores molestos por esto no es que estemos en contra de una obra de progreso que trae muchos beneficios a la gente que hoy se puede desplazar con más rapidez sino no haber tenido en cuenta el derecho al libre tránsito que tenemos aquí vamos a subir a esta... hola hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? vamos a subir acá y vamos a mostrar la solución ya pueden ver acá se ve perfectamente esta es la nueva variante estamos... aquello que se ve allá es el cerro si le podemos llamar variante porque... es una variante es una variante porque... no, esta es la variante la que ahora ya no cruza por el centro de Cacupé ahí vemos un micro de Atilá que tuvo que dar toda la vuelta para poder cruzar antes venía ya por aquella ruta y cruzaba directo, ¿verdad? ahora tiene que ir hasta la rotonda de Tomatín que queda acá a 800 metros a dar toda la vuelta para seguir viaje o sea media cuadra se convierte en casi 2 kilómetros de Yapa y además con una serie de riesgos porque no está bien señalizado los retornos acá nadie te avisa qué ruta es se hizo muy a la apurada esto y porque el presidente tenía que inaugurar antes de entregar su gobierno y aquella iba a ser la solución acá pueden ver vamos a mirar un poquito un viaducto donde supuestamente vamos a girar para poder cruzar al otro lado pero ese viaducto como pueden ver está en pañales o sea ni siquiera todavía yo no sé si ya adquirieron esta propiedad privada para poder hacer la ruta pero no hay ni siquiera señales de que van a hacer una ruta de desvío para poder cruzar sobre este viaducto en un informe la empresa que ruta del este que construye esto anunció que en 70 60 o 70 días estaría esta obra pero esto está paralizado o sea seamos sinceros pero yo no veo que en 60 o 70 días puedan terminar esto para que podamos cruzar al otro lado de la variante bueno y esta es la ruta más cara de la historia del paraguay la ruta vial más cara la obra vial más cara y se habla de un gran sobrecosto esto es algo que hay que investigar a fondo verdad realmente si el dinero se invirtió bien o si hubo sobrecosto para los amigos que es lo que siempre pasa pero aquí podemos ver bueno y mañana martes a las 10 de la mañana los pobladores se están autoconvocando para hacer aquí una manifestación reclamando con este corte este cierre de una ruta muy importante de manera totalmente arbitraria sin siquiera ellos dicen que se reunieron con los pobladores yo soy poblador bien si les es pobladora nunca nos convocaron para escuchar propuestas de solución sé que hicieron algunas reuniones sectoriales también el intendente de CACUP tuvo problemas judiciales con ellos los demandó justamente por este tipo de interrupciones anoche estamos hablando de anoche domingo hubo ya una un primer accidente grave aquí cerquita hay dos heridos y bueno eso es un poco lo que estamos encontrando repito no estamos en contra de esta obra que es muy importante nosotros por ejemplo para viajar a Ciudad del Este o a Asunción esto nos agiliza el tráfico pero no puede ser que corten de esta manera abruptamente una ruta que es parte muy importante para miles de pobladores que habían salido del aislamiento justamente con la construcción de esta ruta y que ahora se le corta arbitrariamente y se le impone un retorno de casi dos kilómetros para poder cruzar media cuadra eso es absurdo y lo que demandamos es eso una solución práctica acá se iba a hacer una rotonda no sé por qué no lo hicieron quizás sí podría haber sido una buena hubiera sido una solución práctica que no sabemos ni cuánto bueno de todas maneras este viaducto nos va a ayudar cuando terminen pero yo no sé si van a terminar esto se quedó así pero ahora ya inauguraron la ruta y están todos contentos y dentro de poco van a alzar como dijo el intendente Rivero de Cacupé lo que quieren es alzar el peaje así como el coronel Oviedo antes de terminar la variante ya alzaron de 5.000 guaraníes a 15.000 guaraníes de 5.000 a 15.000 bueno ahora el peaje de 5.000 guaraníes todavía muy pronto lo van a alzar también a 15.000 o más porque ya terminaron la variante pero a nosotros nos dejaron totalmente aislados como digo y bueno ese es un poco el reclamo que hoy les queremos mostrar porque no veo que la prensa grande la prensa comercial la prensa empresarial se haga eco de este reclamo le invito a los colegas periodistas que vengan un poco que salgan un poco de calle última que vengan acá al interior y que mañana puedan acompañar a los pobladores que van a hacer una movilización acá no sé si van a cerrar la ruta porque ahí hay un problema legal obviamente pero sí vamos a estar manifestándonos aquí van a hacer una olla popular solamente para que la gente escuche un poco este problema real o sea una manifestación que vinieron haciendo de antes de que se concluya en varios sectores en varios sectores afectados acordémonos que en Eusebio Ayala tuvieron que construir perdón tuvo que morir una chipera para que construyan esos cuestionados túneles subterráneos para pasar de un lado a otro es un poco el problema del progreso que llamamos entre comillas que está muy bien pero tienen que tener en cuenta los derechos de la gente el derecho al libre tránsito el derecho a hacer sus actividades económicas por aquí pasan acaba de pasar un camión de piedra por ejemplo ese podía haber cruzado directo acá tuvo que ir a hacer todo un rodeo larguísimo para poder venir eso implica costo de combustible de tiempo etcétera acá vemos otro camión otra camioneta que va a tener que hacer todo el retorno para poder cruzar al otro lado mucha gente ya no viene por esta ruta está dando vueltas por la vieja ruta a tiraca a cupé y por otro lugar cabaña etcétera para poder cruzar con más agilidad y con más rapidez bueno ese es el informe que hoy le queríamos hacer y les pedimos que nos acompañen mañana a las 10 con la movilización vamos a estar transmitiendo en vivo desde el otro país y acompañando esta demanda de los pobladores que ya tenemos varios materiales escritos al respecto publicados desde hace más de un año que venimos acompañando tanto a los pobladores de las colinas que es una organización que quedó totalmente cortada también quedó cortado la unión entre el palacio de justicia y el ministerio de defensa pública que tiene una sede moderna acá y que estaban conectados por una ruta empedrada bueno ahora van a tener que estar toda una larga están en esta misma situación ¿verdad? bueno entonces ese es el informe aquello que vemos allá del palacio de justicia ese edificio y a nuestras espaldas está el ministerio de la defensa pública y bueno ni hablemos de los niños que tienen que pasar por sorteando saltando encima de estas vallas para poder llegar a su escuela porque también quedaron aislados porque viven de este lado y su escuela está del otro lado exactamente esa es un poco la problemática que hoy queríamos contarles y apoyamos a nuestros vecinos pobladores en la movilización que van a hacer mañana muchas gracias este es un informe de el otro país desde Atirá Cordillera y caigo bien y caigo bien con la movilización